La línea aérea venezolana Conviasa reactivó sus vuelos en Nicaragua, ampliando así las opciones para volar desde Managua a otras partes de Latinoamérica. La situación de la pandemia provocó una breve pausa, pero desde este jueves ha iniciado a ofertar sus vuelos. En el Aeropuerto Internacional de Managua, Augusto C. Sandino, camiones de bomberos de la estación aeroportuaria realizaron el bautizo con chorros de agua, celebrando así el reinicio de las operaciones. La línea aérea, cuyo vuelo procedente de Cuba la noche de este jueves cumplió todo el protocolo de seguridad que Nicaragua, a través de sus instituciones, como el Sistema Público de Salud y Migración, expusieron para contrarrestar la propagación del virus. Con la reactivación de los vuelos de Conviasa, nicaragüenses que se encuentran en diferentes partes de la región podrán retornar y pasar la Navidad con sus familiares. La medida también permitirá estimular el sector turismo, porque miles de extranjeros prefieren disfrutar el fin de año en Nicaragua porque destatan la tranquilidad y seguridad que impera. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8. Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz.